Buenos días familia, hoy es jueves, día del juego gratis en Epic Games Store, pero no es solo eso, porque hoy va la cosa de juegos gratis. Vamos con las noticias. Amazon Prime Gaming nos sorprende y llega a un acuerdo con Blizzard y traerá recompensas gratuitas para los usuarios de Amazon Prime. Pero es que además ya se han anunciado los juegos gratuitos del mes de abril y entre ellos tendremos dos juegazos. Por un lado tendremos The Elder Scrolls IV Oblivion, la cuarta entrega de este pedazo de juego de rol estrenado en 2006. Y por otro lado también tendremos Monkey Island 2, el clásico entre los clásicos, un juegazo de investigación que te hará pasar muy buenos ratos. GOG, la tienda de CD Projekt Red, acaba de sacar sus rebajas de primavera y para ello lo celebran regalando CEA 2 de Saturning para PC hasta mañana. Así que ya estáis corriendo. CEA es un juego que mezcla varios géneros de estrategia, RPG y de cartas. Te pondrás en el papel de un dios de la metodología eslava y guiarás a tus clientes en un viaje donde tienen que sobrevivir a toda costa. Y con lo que respeta las suscripciones de consolas, la cosa está floja. PlayStation incluirá, PlayStation Plus en el mes de abril, Hood Outlaws and Legends. Que este la verdad es que está muy bien, es un juego donde seremos una especie de Robin Hood que lucharemos para sacar de la pobreza a nuestro pueblo. Pero la estrella del mes es Bob Esponja el juego. Eso es familia, podréis jugar al juego de Bob Esponja, no puedo estar más emocionado. Y con lo que respeta al Xbox Game Pass, a todos los juegos que tiene ya en catálogo, se les suman juegos que salen este mes. Como el MLB The Show 22 que se estrena el 5 de abril, no hay mucho que decir, es un juego de béisbol. Y Chinatown Detective Agency que sale el 7 de abril y se trata de una aventura gráfica que tiene una pinta bastante interesante. Y llegamos a Epic Games Store que después del juego de pinball de la semana pasada, nos estará regalando dos juegos. Primero tendremos el sitio Brass, un juego de primera persona de la mano de los creadores de Bioshock. Y redoble de tambor, Total War Warhammer, un juegazo de estrategia que aunque tiene sus años, se conserva muy muy bien. Y si eres fan de Warhammer, no te lo puedes perder. Y estas han sido todas las noticias de hoy, como siempre si os han gustado, suscribiros, dadle a me gusta si estáis en Youtube. Y si estáis en Twitter, retuitearlo, si estáis en Instagram, dadle a me gusta, guardarlo lo que haga falta. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.